Cocina molecular o guisito casero, nubes de hidrógeno o becadas estofadas, duelo en la cocina, ¿tienes hambre? Nuestras visiones del mundo de la comida son totalmente diferentes y del mundo del arte. Nos resultó bastante interesante hacer como una parodia el mundo de la cocina, de los grandes enfrentamientos de los chefs de cocina tradicional, que es ella en este caso, y de cocina molecular, que soy yo. Dos fotógrafos compañeros de arte y sin embargo amigos nos dan su personal visión de la gastronomía. Me he permitido hacer como guiños a la parafernalia de la cocina, por ejemplo los premios de los trofeos gastronómicos y un guiño a la marquesa de Parabere, que es la cocina súper tradicional. Pero yo digamos que como creo que todo ese mundo vuelve, la cocina de moda, creo que está de moda ahora, casi todas las obras que he puesto se pueden plasmar en un plato. Unas necoras esferificadas, sería totalmente posible hacerlas, la gelatina de mojama de piraña y luego un postre molecular de porcelana comestible. El Palace, ese gran hotel a punto de cumplir 100 años, pone el resto.